Música Hola, mi nombre es Tania San Clemente Luego, como siempre, Carola se va a su cuarto, se quita el uniforme y guarda todo en su lugar Pone en la canasta de la ropa sucia, las medias y la camisa y cuelga la falda en un gancho Ya, Caro, su mamá tuvo que salir de viaje y le dejó un regalo en la mesa, otra poma Carola suspiró leyendo las instrucciones Como de costumbre, piensa otra vez otra crema que tampoco me va a servir Y tratando de vencer el aburrimiento, se mira al espejo y aún sin ganas decide obtenerse e intentarlo una vez más Como está cansada porque el día fue largo, cuando despierta y ya casi es de noche y no se ve bien Carola enciende la luz de su cuarto y empieza a peinarse ¿Qué manada de nudos? Esto es inútil, piensa Carola Siempre voy a hacer así, resignada tapa la crema y se pone a limpiar el cepillo Forma una bolsa con el pelo y luego lo pone sobre la mesa del peinador En ese mismo momento se cae un animalito del tamaño de una chacuquira Ay no, tengo piojos, lo único que me faltaba Y empieza a perseguir el bichito que al abrir las patas se ve mucho más grande que antes Y corre y salta tratando de escapar Entonces Carola se pida con más cuidado y dice Así no son los piojos, tiene muchas patas y son muy largas Es una araña, tengo arañas en el pelo, ¿qué voy a hacer? Mientras tanto la bichita se oculta y aprovechando que la niña sigue buscando más arañas en su pelo Se le trepa por el vestido, sube rápidamente hasta llegar al cuello y se esconde en la parte de atrás de la nuca Con la esperanza de que allí el peine no pueda alcanzar Pero con tanta búsqueda de Carola con la peinilla nuevamente la atrapa y otra vez cae sobre la mesa Entonces dice, y bueno, ¿tú qué haces en mi pelo? La arañita está muy asustada y no puede responder Ella solo piensa en el hambre que tiene y en su comida preferida A Amare le gustan las hojas como a todas las arañas Las polillas, también las mariposas y los zancudos ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! Música